Porque sorprendió con un concierto que muchos sabían era virtual, pero lo que no se esperaba era verlo a bordo de un camión por las calles de Nueva York. Ay, este estuvo increíble el espectáculo, contó con figuras invitadas del género urbano como Sech y también estuvo J Balvin quienes se unieron de manera virtual, pero nos sorprende que haya pasado esto, la gente se volvió enloquecida en Nueva York. ¿Cómo no? Hasta yo hubiera... Y también me hubiera enloquecido si hubiera estado yo comprando pollo en este lugar y me hubiera topado a Nicky Jam. Pues yo también me hubiese querido encontrar a Nicky Jam. Vamos por las imágenes de Nicky Jam porque casi le da un patatús a los empleados de un restaurante de comida rápida. Esto fue en Miami cuando se apareció repartiendo miles de dólares a cada empleado y no llegó solo. Claro, porque estuvo el influencer Jay Massini que entró al lugar primero, él fue el primero que entró y preguntó ¿Qué cuántos trabajadores había ahí? Entonces decidió abrir esa pequeña mochilita que tenía mucho dinero, comenzó a entregarle fajos de 2 mil dólares hasta que una mujer estaba en la fila y le... ¡Ay, qué emocionada! ¡Ay, qué bueno! Estaba con su hija y ellos decidieron también... Le dijeron, mami, para ti también hay aquí y le dieron a ella su fajito de 2 mil dólares. Así que... Vamos a escuchar. Veamos, veamos. ¡Ada, yo como que ahí escuché un grito! Un grito, un grito, este... ¿no eras tú? No, yo hubiese querido estar yo ahí para que me dieran alguno de esos, así que les dieron un fajito. Eso fue obviamente en Miami, en un lugar de comida rápida como vio y me parece muy bien que los artistas que tengan lana, que tengan muchos seguidores, den un granito de arena a la gente que más lo necesita en estos tiempos difíciles. Me gusta y que vayan y se los entreguen, no se los tiren porque hay otros artistas que como que lanzan dinero. Estos no, estos fueron y se preocuparon. Toma, compadre. Tómate por si te hace falta y por además la labor que están haciendo porque están trabajando duro para que puedan estar al día.